¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Estamos aburridos. Pero hay que hacer algo, ¿no? ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¿Por qué no hacemos un programa para los niños? ¡Para el 30 de abril! Para que todos se diviertan con nosotros. Lo hacemos y lo hacemos divertido. ¡Por fin! ¡En fin! En producciones... ¡Fantasía TV! ¡No se lo pierdan! ¿Lo hacemos ahorita? Sí. Sí, tú cantas. Y tú haces maquia. Y tú haces maquia. Sí. Yo conozco. Sí, pero conozco con cuidado. ¿Hay licencia? Sí, bueno. Bueno. Ok, ¿y yo? ¡Y yo los veo!